Y esperemos que lo pasemos muy bien, que a mamá le gusta la música de Pertac y de Nibardo, de César. Pues un bonito recuerdo para mamá y muchas gracias porque todos estamos aquí. ¡Viva la cumpleaños! Vamos a cantarle a mamá Meche por sus 38 años nada más. Primaveras, estamos acá toda la familia Guardia Pebe, ella es la matriarca, ya cumple 83 años, hoy estamos en Móstoles con todos sus nietos, sus hijos y toda la familia que le queremos muchísimo. Vamos a cantarle esta cerrada ayacuchana al estilo de nuestra tierra. Dice así. Del cielo cayó una palma. Con letras de oro que dice Del cielo cayó una palma. Con letras de oro que dice Que las cumplas muy felices por el día de tu salto. Que las cumplas muy felices por el día de tu salto. San Pedro y Santa Lucía cogieron flores del campo. San Pedro y Santa Lucía cogieron flores del campo. San Pedro y Santa Lucía cogieron flores del campo. Con letras de oro que dice Unfunction a este salto. El día que tú naciste Nacieron las lindas flores El día que tú naciste Nacieron las lindas flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Disculpa pues mamá meche Este guay no va al cantar Disculpa pues mamá meche Este guay no va al cantar Es que venimos de lejos Sin habernos preparado Es que vengo del trabajo Sin haberme preparado Sin habernos preparado El día que tú naciste Nacieron las lindas flores El día que tú naciste Nacieron las lindas flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Al alaú que frío hace Al alaú que frío hace En la puerta de tu casa En la puerta de tu casa Y allá pues abre tu puerta Y allá pues abre tu puerta Si quieres la bella puerta Si quieres la bella puerta Y allá pues abre tu puerta Que siga la fiesta bailando Que siga la fiesta cantando Que se maten el cuye y los patos y una cervecita pelada Que siga la fiesta bailando Que siga la fiesta cantando Que se maten el cuye y los patos y una cervecita pelada Pues venga, que vaya Cuidado José, para que no se caigan Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Tienes que bailar, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Hoy es tu santo, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Tienes que bailar, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Hoy es tu santo, ¿qué vas a hacer? Hoy es tu santo, ¿qué vas a hacer? Hoy es tu santa, ¿qué vas a hacer? Hoy es tu santo, ¿qué vas a hacer? Antes, antes ni de mirar Esto te acordarás, mañana cuando me vayas ¡Gracias! ¡Gracias!